¿Ya te enteraste de quiénes son los ex amigos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja? Y es que desde que los conocimos, ellos han tenido grandes amigos en redes sociales, incluso han formado varios teams que se vuelven la envidia de cualquiera. Pero conforme va llegando la fama, poco a poco varios de sus amigos han quedado en el camino, al punto de que solo conservan a unos cuantos a su alrededor. Por eso en este video te vamos a mostrar a los ex amigos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Empezamos con una de las separaciones más recientes del Team Hooky Love, que es Ellie Blancarte. Y es que ella era considerada la mejor amiga de la lindura mayor, pero de la nada salió muy misteriosamente del team. Dejó de grabar contenido con Kim, se salió de Space Music, firmó contrato con una nueva disquera e incluso dejaron de felicitarse en sus cumpleaños y fechas especiales. Muchas teorías han corrido alrededor, pero hasta ahora ninguna se ha confirmado. Seguimos con Fran Zata, amigo de Juan, con quien creó muchos temas musicales en común y colaboraciones. Fran y Ellie era una de las parejitas que más nos encantaba dentro del team y su romance era maravilloso. Pero misteriosamente, al mismo tiempo que Ellie se salió del crew, también Frank lo hizo, incluso cortó sus lazos con Kim y Juan. Cabe destacar que hace algunos días también confirmaron que su relación amorosa había llegado a su fin. Dani Alfaro es otra que de repente se alejó de Kim y Juan. Y es que por si no lo sabías, ella fue parte del Team Fenix junto a Kim Chantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Alex Flores. Sin embargo, después de un tiempo dejó de estar presente en los videos del team. Poco a poco se fue alejando y finalmente cortó su relación con los Jucilop, aunque jamás habló de las razones. Continuamos con Francisco ALB, que aunque aparentemente todavía es amigo de Juan de Dios Pantoja, no dudamos que muy pronto corten su relación. Esto te lo digo porque recientemente Francisco subió un video donde finge espiar a los Jucilop, pero cuando Juan descubre que se trata de él, pone una cara sumamente seria y hasta molesta. Así que en una de esas decide terminar su amistad. ¿Te imaginas? Finalmente tenemos a Katia Vlogs, que durante mucho tiempo fue la mejor amiga de Juan de Dios Pantoja y Kim Loaiza, fue la pionera del Team Jucilop y siempre estuvo presente para defender a sus amigos a capa y espada. Sin embargo, desde hace mucho tiempo dejó de vivir cerca de ellos, se alejó por completo de ambos y recientemente la lindura mayor estuvo en el mismo lugar que ella. Sin embargo, ambas se ignoraron. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios qué piensas de todos estos ex amigos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. ¿Por qué crees que se haya acabado la amistad? ¿Tienes alguna teoría? Cuéntame en los comentarios. Mientras tanto, nosotros estaremos preparando muchos videos más que seguro te van a encantar. Porque en este canal, somos como eres tú, somos Elliot, somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!